hola amigos bendiciones para toda mi gente linda pues que van a ver este hermoso vídeo pues a la verdad tengo una mi paciente aquí que se viene a sobar se siente mera mera malita dice mi amiga ella siente aquí como como siente usted mima me siento que como él se cambia de su lugarcito y de ahí ya no puedo yo hacer respirar ajá ya no puedo caminar a ver como lo tiene porque cuando se pone así a veces se sienta y que ya no haga tanta fuerza porque yo me di cuenta ayer que vas con su gran baño y mamá esa muchacha está embarazada pero tan siquiera un poco llevara porque para para traerlo así seca si lo puedo traerlo ya así mojado para lavarlo si ya no él no vaya a traer mi baño y porque yo dije ay no hay para traerlo se va a traer eso le va a hacer mal y mamá pobrecita me sé ayer pues me vine al río como tenía un gran baño de ropa y no puede ir una a pedir favor porque hay veces que la gente ya no quieren hacer favor si hombre es lo que tienen y no ve que mi nuera martina también buscó quien le viniera a hacer sus días como yo pues usted sabe que yo trabajo voy a atender parto y todo así ya no da tiempo pues también entonces pero nadie quiso pero que más ayuda si yo ahí le estoy ayudando por eso mire y dania ay dios ella le lava y dania va a hacer limpieza ay dios viera que ya como dice uno sola no se puede hacer el oficio porque así como está ella le hace mal sí pobrecita si así es bueno entonces la voy a sobar como yo le digo a mi marido todos necesitamos yo soy mujer le digo no sé cuándo vaya a tener yo mi bebé le digo ahí siempre uno lo que siembra eso cosecha se mira ya nublado y bien fuerte se siente el vapor y es que tengo ventiladora y enseguida es que hay así como se meten y se encajan mucho los bebés como duelen los pies cuantos meses tiene llana el veinticinco de agosto de los siete si fue ay dios si ahí está bien en posesión la calidad ya solo dos meses por eso es que ella siente que se le movió porque mire aquí lo tiene bien topado esta vez está muy grande bien está grandecito a pesar de que su cuerpecito de ella como ella es bien finita si ella es bien chiquitilla eso es lo que ajá yo lo quiero quiero saber que que cargo como dice uno ahorita está descaso el dinero por eso no lo ayuda a hacer el ultrasonido el ultrasonido no se ayuda a hacer usted ajá como él está ganando pues ella solo para la comida quiere ganar mismo si en serio más que el niño lo tengo en la escuela que ya ahorita el mes de septiembre y comienza los gastos el gasto y ya eso ahí estamos haciendo ya no me queda el dinero para ir a hacer ya no pues quiere ganar mismo en realidad que quiere ganar con el dinero porque uno sin dinero no es nada pero que baste con solo estar ganando para la comida yo siento que va a ser una nena porque las nenas los varones están encajados al lado derecho acá ve y ella está ella le digo yo está encajada a este lado usted le puso ella ya le hizo el ultrasonido yo siento que como que es una nena lo que pasa es que se le ve el estomago bien redondo o que como mira usted sus movimientos igual que el varón o más lento yo siento que hoy esto es más tiene movimiento más movimiento entonces es varonila o otro varón porque a veces miente también cuando me descanso donde comienza es la pobreza pero se le mira redondo a su estómago y los varones nunca van a ser redondo el estómago los varones bien punto mire la Martina si al lado de nena está pero a ver que dice Dios dice Dios lo que sea la voluntad de Dios la cosa que nazcan bien y que uno esté bien es más que suficiente eso es lo importante porque uno no va a escoger si fuera que uno va a escoger al mercado uno escoge a su gusto si quiere otro varón el varón escojo pero es como dice uno por la voluntad de Dios no podemos así imaginarnos porque ni pedir gusto si por eso usted se siente mal porque aquí está bien topado aquí abajo de la costilla mire toque ese va bien mire y ahí bien se toca mire bien se toca cuando yo me cuesto cuando ahí está bien este lado no me molesta no está solo para este lado este va a ser nena 100% positivo nena si porque está este lado izquierdo si ahí está bien ahí está se lo voy a componer bien ya va a ver que se va a recordar cuando vaya a nacer cuando mire va a ser la nena se va a recordar se va a recordar que dijeron que era nena si tanto así me dicen que es nena que es nena yo no sé que es varón no yo digo que es nena mi mano bien toca que es una nena ojalá Dios quisiera que ya tiene su varoncito ya la primera fue nena y el segundo es el varoncito que anda ahí conmigo si ahí está a mí ya por cuenta son tres que va teniendo si pero la primera nena se le murió quiere gana si ahí está bien bonito está en buena posición ahí está al puesto de salud si ya fue ya gracias a Dios ya me dejaron hasta el 5 de octubre vaya póngase de ladito para allá poco a poco ah le dejaron para el 5 de octubre ajá ok que bueno y ya le dio la hoja que se da pues si ah si ese día que cuando vino a sobar ya le di tu orden para que ella fuera le dieron ácido fólico si me dieron eso es lo bueno si cuando están en el así en el puesto de salud les dan su ácido fólico y a veces hay personas que no lo toman y eso es bueno porque mira a mí me ha ayudado bastante si eso es muy bueno eso hace el ácido fólico hace que los bebés nazcan bien formaditos porque hay bebés que a veces no vienen bien formaditos ni vienen bien fuertes porque mira el nene al año caminó si pero a veces no eso es lo bueno eso es lo bonito pues que uno está con ese respaldo a las vitaminas si para que le dé fuerza a la hora de su parte y yo me pongo aquí para que no se me pase de largo tal vez cae si lo que pasa que esta cama es bien suavecita si por eso se siente muy mal ella porque se le encajó para acá o sea que el tamaño pues ya está bien grandecito o tal vez ella perdió sus cuentas y por eso usted se siente así porque ya está grande no creo porque como ella dice que tiene 7 meses si porque mire pues ya poco le falta mi administración cayó el 14 de enero el 14 al 15 me hace 3 días y después volvió a caerme otra vez el 25 de enero me cayó el 25 de enero y ya el de ese día de 25 medio día me hizo y ya medio día ya no tenía de enero febrero febrero ya no febrero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre en octubre le va a tocar el otro media vaya entonces tiene 8 tiene 8 tiene 8 tiene 8 si porque si porque usted vio su último periodo en enero y no por eso le digo pues si por eso es que ella se siente mal si porque para estar grande y que tenga ya el 25 ya el 25 de octubre ya el 25 de octubre y ya es para supongamos que el 25 sea para el 25 o el 30 porque a veces se pasa y a veces si a veces llega a veces no llega y dice que cuando él es varón los 9 meses o antes pues fíjese que casi casi igual son a veces unas 5 días antes o 5 días después si ajá porque de igual manera casi todas 5 días antes 5 días después hay unas que está 10 días antes ya vio que usted se había equivocado por un mes ajá no son 7 hoy díganle su esposo ya hicimos la cuenta que se nos pasa díganle estaba perdida y ya tengo 8 díganle bueno hasta aquí hemos llegado con este video amigos hasta el próximo video adiós